Feliz día, disculpen la ropa ahí, amontonada, toda esa ropa la tengo que poner, es ropa nueva Estuve sacando toda mi ropa y aquí tengo mucho más, bueno no es que saque un montón Porque a mí no me gusta acumular ropa, yo cuando sé que yo ya no voy a utilizar algo Lo llevo a donar, se lo doy a mi vecina, lo que sea Entonces ya saque acá esto, imagínense hasta tacones nuevos, estos son tacones que me han enviado Pero son tan incómodos chicos, son demasiado, demasiado altos que yo no los aguanto Ustedes no van a creer, bueno si creyeron, esta cobra me mordió mis sandalias y esas sandalias las amo, me encantan Son muy difíciles de encontrar porque están muy, pero muy de moda La original es la Hermes, pero 700 dólares por una sandalita así Bueno nunca hay que decir nunca, pero yo creo que en mi vida yo tendría algo Hermes porque es demasiado caro chicos Si Chanel es caro, Hermes ni se imaginen Pero como les digo, nunca hay que decir nunca, verdad Pero X, la cosa es que Hermes fue lo que sacó esas sandalias, por eso tiene una H Y luego ya empezaron marcas a sacar y a sacar y a sacar y a sacar Lo único malo es que estas no son de cuero, bueno mis sandalias ahorita no son de cuero como tal Muy difícil poder encontrar si como que algo lindo que te encante de cuero Y Steve Madden, Steve Madden si la vende de cuero Me gustaría comprar la cafecita, la de pasada están en 50 dólares Pero pues si es de cuero vale la pena porque obviamente te va a durar mucho tiempo No sé si es que la vayas a comprar, no lo sé Pero me encantaría comprar una café, yo tengo ya la de Shein Pero es como oscura, es como un café oscuro Me gustaría uno más como tipo caramelo Como les digo, el de Steve Madden a menos que tienen una ofertota, ofertota, sí la compraría La cosa es que de esa marca las tienen en café Pero han estado soldados desde que yo compré estas, han estado soldados Porque creo que es la que más las personas utilizan, les gusta mucho el café, ese café que les digo Ayer me metí a la página porque yo dije, estas son mis sandalias favoritas Y esta carajita me mordió mis sandalias Me las comió, y no es de que no las, y no es que las puedo utilizar así Están comidas, y eso se ve Me metí a ver y no había mi tallo, yo estaba frustrada Y dije, oh my god, no lo puedo creer Luego hoy me metí a la mañana y sí las tenía Las cafés, si nunca las había tenido, me hubiese gustado también el café Y ya tener pues todas las colores que más se utilizan Miren, acá puse todas las cosas Encontré el bolsito que les dije Y como les digo, es de Huda Beauty De su compañía de skin care Y bueno, puse todo acá O sea, las cosas que puse acá son cosas que en realidad utilizo Esto estoy pensando si lo quiero dejar o no Porque esto ni me sirvió, yo creo Pero bueno, estuve poniendo lo más importante Cosas que necesito Porque antes yo tenía también pinturas de uñas Pero esas las voy a mover para donde yo tengo las pinturas de gel Pero sí, ya las moví Y voy a sacar estas limas, chicos No sé, poner en el carro No sé, porque no me gustan tanto A mí me gustan las limas cuadradas Igual que estas limas También voy a ver dónde las pongo No sé Ya estuve pidiendo dos limas cuadradas En Walmart Porque hice una orden en Walmart Medía acetona porque ya no tengo Pero sí, aquí tengo esto Y, ah, miren Yo me quería comprar una de estas maquinitas De esas que tiene como un cargador O sea, que viene como un cargador con ella Pero bueno, no quería gastar ese dinero Y dije, si tengo esto, ¿para qué voy a gastar en eso? Entonces compré el cable Porque a mí lo que pasa es que se me dañó el cable Entonces compré el cable Y el que compré me gusta Porque el que venía con esto Era así como muy chimbito Como que se veía que se iba a dañar Se podía dañar Entonces el que compré que se ve bien Entonces vamos a ver qué tal Como les digo ¿Para qué comprar otro si aquí tengo esto? Como les digo, esto lo voy a sacar Y esto ya está lleno de puro gel Así que lo voy a tirar de este bolsito Pero este era mi plan De lo que pues quería yo hacer La respectiva pasadita por el espejo Esto yo lo planché, chicos Literal Yo lo sé para qué me pongo a planchar las cosas Así a la final se arruga Bueno, y esta es la falda Que les mostré de Shein Yo siento que Y es XS Me queda un poquito como Grande, pudiese decirlo Pero no me molesta Pero si estuviese un poquitico apretado No estaría mal para nada Pero tampoco así me molesta Porque también se está utilizando Mucho así como luz Como flojito No tan apretadito En realidad no se está usando Que te quede así pegado al cuerpo Pero sí, este es mi look del día de hoy Y la franelilla Que también es de Shein Que también se los mostré Y esta es la XS Se acuerdan que yo había pedido la S La S me quedó grande Y sin embargo Esto no queda muy como pegado Que me gustaría un poquito así más pegado Pero no importa No pasa nada Y pues este material me gusta mucho Porque no se arruga tanto Como el algodón Y más aparte Como que se estira bastante Me gusta bastante La verdad Y cargo bueno Las cholitas estas Que también son de Shein Esta fue de la primera orden Y esta correa Que esta correa la compré en Amazon Son de esas de que Que tú te las ajustas por atrás No sé si soy tan fan Pero pues La tengo que utilizar así Porque así de esa manera Puedo ajustarla a mi medida Pero nada Este es mi fit del día de hoy Y se me olvidó ponerme el anillo Ahorita mismo pues Me lo voy a poner Bueno Nos vamos De acá Y tengo que apurarme Voy a llegar Bueno Voy a llegar 10 minuticos Antes Me pongo los lentes Lo único mal de ponerse los lentes Cuando uno está maquillado Es que se marca Y cuando uno está medio peinado Es que Se te sale por todos lados Pero bueno Vámonos Voy a llegar Como les digo 10 minuticos antes Y bueno Que me arreglen este teléfono Porque no sirve Miren Estoy llamando a este lugar De una señora Para preguntarle Lo del ruedo Y cobran 20 dólares Por el ruedo Bueno Mejor dicho De 20 dólares en adelante Porque depende también De lo que vayas a arreglar Porque si es un vestido Obviamente es más Todo depende Entonces Voy a ver si lo llevo Llevo No voy a mandar a hacer Todo Todo Porque puede salir caro Pero lo más primordial Lo más que quiero Mejor dicho Arreglar Que son los pins blancos Y los de lino Que también los quiero Arreglar Porque me quedan Muy muy largos Estos son los únicos Que quiero como tal Arreglar Y solamente Pues de largo Los otros Por lo menos Los que me quedan Así como grandecitos De la cadera O así Uno utiliza correa Por los momentos Puede utilizar solamente Correa Y ya Pero estos Si me quedan Muy muy largos Y como son blancos Pues es un poquito Difícil Poder solamente Doblarlos así Especialmente Por el tipo de material Que son más aguaitos Pues si lo doblas Como que Se deshace Pues Así que Los traje acá Vamos a ver Si los llevo hoy O cuándo Porque ella es por cita Me dijo Lo que es que averigüe Y ya puedo mandar Arreglar Aunque sea estos dos Que como les digo Que es lo que más Más quiero Ya llegué acá Voy tarde Espero me sigan atendiendo Porque no sé Por qué Pero no me dan la opción De poner I'm running late Porque a veces Si te da la opción Pero bueno Ya llegamos acá Para que me cambien La batería Y hoy hay gente Hoy qué día Ah es que hoy es viernes Ya estoy acá chicos Y esperar a que me atiendan Me encanta este app store Porque es nuevecito O sea no es nuevo Pero lo remodelaron Y está súper cool Bueno ya me mostró El muchacho Que era lo que tenía Mi teléfono Según Vamos a ver si es cierto Ahora les cuento Pero bueno Ya me voy de aquí No quiero ir a ninguna tienda Porque no quiero comprar nada Ya me voy de acá Tengo el aire A todo Bueno le bajo un poquito Porque lo tenía Todo lo que da Porque si no No puedo hablar No sé qué tengo Pero tengo como una alergia Que de este lado Como que me ando chorreando Desde hace varios días Ando así No sé por qué Que será la alergia Pero bueno No me cambiaron la batería Según Diagnosticaron todo Y todo pues estaba bien Pero me enseñaron Y que hacer un paso Que es apagar todos los apps No es de cerrarlo Ya ven que uno le da O sea uno le da así Y cierra todos los apps No Sino que uno se mete en settings Le van a dar a background app Refresh Y lo van a apagar Completamente Entonces según Eso es el problema Vamos a ver si es cierto Ahí les contaré Le dije a él Que si ese no era el problema Iba a hacer otra cita A ver Y me dijo Sí que cualquier problema O cualquier cosita Pues haga la cita Entonces como les digo Ya les contaré A ver si de verdad Ese va a ser Si esa es la solución Del problema de mi teléfono Porque como les digo No me aguanta nada Nada Nada, nada, nada Nada de la batería Absolutamente nada Pero bueno Me voy para casa chicos Tengo la cita Porque la señora es por cita A las 4 y media Para lo de los pantalones Porque si lo quiero arreglar Definitivamente Lo antes posible Para poder utilizarlo Porque si no Entonces nunca lo voy a poder utilizar Así que Tengo la cita Con ella a las 4 y media Porque como les digo Creo que les dije Que todo es por cita Chicos Miren que clima más loco Empezó a llover De la nada Por cierto Mi orden de Walmart Seguramente de aquí A que llega a casa Seguramente me dice Que está listo Entonces voy a pasar A recogerlo de una vez Pero se me olvidó Poner algo Que estaba craving Demasiado Que es como esa mantequilla Que tiene Walmart Que es con honey Cinnamon Que se parece mucho A las de Texas Roadhouse Oh my God Se me olvidó Completamente ponerlo Pero bueno ¿Qué más? Si tengo así Demasiadas Demasiadas ganas Porque llevo días Con ganas De comérmela En las mañanas Porque ya ven que les dije Que la avena ya O sea Me la estoy comiendo Porque ajá Tengo que desayunar Pero no era como antes Que era como que La obsesión pues Con la avena Ahorita me lo como Porque ajá Tengo que desayunar Bueno ya llegué Acá A la Walmart Justo a tiempo Les dije Voy a poner Que estoy acá Y tengo que asegurarme Porque hay algunas cosas Que no hay La lima Que quiero No hay Imagínense La cuadrada Que es la que me gusta No la tenía Tengo que decirles Que no quiero Las fresas Porque no son Las orgánicas El syrup El maple syrup También Pero hoy me paré En otro puesto Normalmente siempre paro allá Hoy me tocó En otro puesto Pero se ve vacío Sé que no hay mucha gente Pero vamos a ver Porque este Walmart Que está acá Se tardan un montón Para traer La orden Y yo no he comido Nada No sé No tengo como hambre Le estaba diciendo Por cierto Ayer a la doctora Que me quería hacer Como un examen de sangre Para ver lo del azúcar La última vez Todo estaba bien Y me dijo ella Que normalmente Ellos lo hacen Cada año Seis meses O cada año Algo así Pero yo le dije Que no Que yo quería Que me lo hiciera Porque cuando Tenía mal 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 Lo de las tiroides Todo lo que me provocaba Comer Era dulce Todo 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 Entonces me lo van a volver a hacer Pero ahorita no me provoca dulce Yo de vez en cuando Estoy craving Un boba Un esto Pero no era como antes Antes era Literalmente Que me quería comer Todo Que fuese dulce Todo 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 Entonces Por cierto Tengo que arreglar esto ¿Dónde está? Ni sé ¿Dónde está? Tengo un desastre En este carro Chicos Hay cosas que tengo Que tengo acá Que no he devuelto Por lo menos Lo de Peter Que lo iba a ayudar A devolver Tengo un montón De cosas acá Los pantalones Ay no, no, no Ya me voy a poner a recoger esto No sé cuándo No sé si mañana No sé Vamos a ver qué pasa Pero si ya estoy acá Voy a pasar a Harvard Freight Porque miren Todavía cargo la pistolita esta Que compré ¿Se acuerdan? Esta Y la quiero Y sé dónde está el recibo Entonces la quiero Como que devolver Y con eso seguramente Me van a dar como un store credit Y agarro tirros Porque pues necesito pegar Algunas cosas Que tengo acá Y no tengo nada de tierra Entonces de una vez Para hacer eso Por cierto Ni siquiera he ido A comprar el bowl De los bebés Creo que les había comentado Pasé a un T-Max Pero No tenía Entonces no he pasado a otro Como tal No lo necesito Así con urgencia Ellos están utilizando Uno de mis bowls Pero no es que lo necesito Con urgencia Lo que necesito Con urgencia Es hacerles comida Porque por eso Fue que hice la orden también Porque por lo menos No sé si hoy me dé tiempo De hacerlo Porque como ven Ya tengo la cita A las 4 y media Para lo de los pantalones Entonces no sé Si me daría tiempo Le quedo un poquito de comida Pero ya para mañana En la mañana Bueno vamos a ver Yo creo que si me da tiempo Se los hago Porque también Ah Yo creo que no me da tiempo Porque le dije a mi vecina Que iba a ir Y yo no le he dado la invitación Porque yo la iba a ver Mi vecina se cayó Y la operaron Y bueno Estuve un poquito Malita Pero si Lo único Yo tengo que arreglarle Los dos Solamente El ruedo Me voy a parar aquí En McDonald's Porque ya me dio hambre Ahora sí Me voy a comer una De esas hamburguesas De dólar Aunque ya no vale un dólar Y un sundae Oh my god Desde que ya a mí Se lo comió Desde que ya a mí Se lo comió Me ha provocado Verdad Pero solamente me lo comí La vez pasada Con Peter y ya Vamos a ordenar acá Para llegar Comer Entonces estoy pensando Si les subo el video O todavía no O dejo un día Para que vean bien Lo de las fotos Pero me ando comiendo El sundae Mientras llego a casa Y ya me lo estoy acabando Pero les quería comentar Que Seguramente van a estar aquí Que yo Que me quejo de todo Y les quería comentar Que el lado Que pedimos Cuando fuimos a ver Lo del granito O bueno Lo del countertop Estaba demasiado Demasiado rico Y el helado Era cremosito Como yo siempre he sabido Que los helados De McDonald's Son así Pero este No está cremosito Para nada Para nada cremosito Y yo me acuerdo Que yo una vez Pedí un helado de estos Hace ya tiempo Y por eso yo más nunca Comí helados de McDonald's Porque dije Vale Cambiaron la calidad Ya no es igual Ya saben Como los de Venezuela Que ya no eran cremositos En Venezuela también eran cremositos Y ya poco a poco Como que la calidad bajaba Pero a lo que voy Es que Ahora me acuerdo De por qué yo ya más Nunca comí helado Porque también fui a este Que es como Mi McDonald's Más cerquita Bueno tengo otro Pero siempre paso Como a este Porque siempre estoy Por ese lado A veces me hicieron El helado así Y no sé por qué Ahí siempre lo hacen así Voy a ver si voy Un día de estos Al otro McDonald's A ver cómo me lo hacen Pero el que me hicieron Como les digo Cuando fuimos a ver Lo de la cocina Demasiado rico Caremosito Miren les quiero mostrar Las plantas Miren como estas Ya se están parando Para mirar a este lado Y estas Miren que bonitas Se pusieron Se pararon bastante Wow Que lindo Pero bueno Ya llegué acá a casa Voy a comer Antes de bajar Las cosas Porque si no Se me van a poner feas Las papas Las papas Apenas se enfríen Se ponen feas Ya bajé acá todo Y nada Compré pollo Ya saben Yo siempre compro Siete bandejas de pollo Para hacerle la comida A mis bebés Y saben que me gusta Ordenar el pollo O sea me gusta Ordenarlo en línea Porque normalmente Esto casi nunca lo ves En la tienda Molido, molido o no Entonces imagínense Preguntarle a alguien Y ahora hoy en día Que ya ni quieren Trabajar la gente Pues no Compré esto también Que son mollejas Hígado De pollo Para hacerle la comida A mis bebés Aguacate Imagínense Estos aguacates Voy a sacarlos una vez Estaban chicos Baratísimos Un dólar Noventa y Cinco Ochenta y seis O noventa y seis Literal Un dólar Noventa y seis Estaba que me compraba más O yo O yo creo que sí compré más Ah no Compré dos nada más Pero sí Un dólar y pico Hubiese agarrado otro Pero claro Están verdes Muy muy verdes Entonces hay que esperar A que se maduren Los voy a meter en el horno O en arroz Ya saben ustedes Compré bandeja de puerco Ahí está Ahorita lo voy a meter A congelar Ah y le dije que me sacara Las limas Y no me las sacó Me dio estas Que son las que no me gustan A mí me gustan las cuadradas Creo que solamente me sacó Las fresas Bueno no importa Compré acetona Esta es la que se tiene que utilizar Para sacar estos tipos de uñas De gel No sé qué Compré olorizante Aceite Para cocinar Pero de oliva Aceite para cocinar Porque ya saben que el aceite Como tal de oliva No se puede cocinar A menos Que ahí diga que se puede cocinar Coloro Esto para limpiar Arroz Para mis bebés Vegetales para mis bebés Esto comen más bueno que uno Peppers Ay miren Me dieron esto No hay ni uno rojo Ay Dios mío Ay miren El muchacho le dije Que me sacara todo esto Y no me lo sacó Y me lo dejó ahí Half and half Cebolla Y una manzana Y bueno por acá unos steaks Así que déjenme Pongo todo esto chicos Rapidito Porque ya que son las 3 y media Y a las 4 y 10 Me tengo que ir de acá Uy yo creo que va a llover Miren esa nube Pero ya voy de salida A lo de la cita Me queda a 10 minuticos Así que voy a llegar Temprano Justo a tiempo Que es lo que normalmente Me gusta Miren hoy se me volvió Ponerme mi Apple Watch Hasta que llegué La casi me acordé Que me dijo la doctora Que me lo pusiera Para monitorear Pero también le mandé un mensaje Porque le dije a ella Que La medicina Aunque sea de poca dosis O la mitad de la dosis Me sigue dando piquiña No tanto Pero si me di cuenta Que me da todavía un poquito Ay yo siempre bajo los lentes Y se me volvió a traerlo Pero bueno Vamos a Para que me arreglen Estos pantalones A donde la costurera Ya más o menos Sé dónde está Ella Yo vine a este Valencia College Bueno fui a varios Vine a este Este es el East Fui al que está Por Metro West Bueno fui por un montón Y mi primer accidente De carro Casi como tal Fue llegando aquí A Valencia Imagínense ustedes Eso era cuando tenía el Corolla Pero ya más o menos Sé dónde está No está muy lejos Así que chévere Chévere Yo creo que ella tiene su Así en su casa Ya les contaré A ver cómo me va Aquí tengo yo Las cositas que voy a arreglar Listo Ya salí de acá Viana la señora Déjeme decirles una cosa Los colombianos son Excelente En alteraciones Excelente Excelente Mi hermano tiene un Un colombiano Que le arregla toda su ropa Y es Mi mamá se queda sorprendida De cómo Le deja las cosas Como si nunca hubiesen Tocado un pantalón Alterado un pantalón O algo así Entonces la señora es colombiana Y miren Van a creer ustedes Ella me preguntó ¿Tú estás casada? Y yo le digo No me voy a casar No me enfoco En alteraciones De vestido de novia Prom Cosas así Como tal Dice ella Que no hace mucho Así Cositas sencillas Así Pero De vez en cuando Agarra a algunas personas Pero wow Qué increíble Y miren les voy a decir una cosa Ustedes saben que nosotros fuimos Yo fui a A que me dieran Un precio Y me dijeron La señora primero que nada Me dijo 400 dólares No me dio muy buen feeling Porque fue una señora Que me dijo ¿Qué quieres hacerle? Y yo como que Sí Tú le puedes decir a la persona Qué puedes hacer Pero también a la misma vez Tú como costurera Tú puedes ver Y decir Yo te agarraría aquí Le haría esto Esto y lo otro No sé qué Pero bueno En fin La cosa es que Allá me dieron El estimado de 400 dólares Y por eso Salí corriendo Y no es de que Uno sepa que Arreglar vestidos de novia Son caros Sí Yo sé que son caros Pero a veces También es una exageración Depende de donde vayas Pero en fin Ella me dijo Que ella lo hacía Así que Vamos a ver Yo quiero ver Cómo ella me hace mi trabajo En esto de los pantalones Si me gusta Cómo queda Lo traigo Porque Van a creer ustedes Que la señora Para el vaso Que allá es lo que más Me iba a cobrar El vaso Solamente me dijo Entre 35 O 55 dólares Depende Y Ella tiene buenas reseñas Porque por eso fue que La busqué Y ella me dice Si tú lees Mi juego Ahí dice que yo me enfoco Es en Bridal En cosas de novia Dice Y yo No me di cuenta Yo solamente vi Tenía buenas estrellas Y yo le mandé un mensaje Porque yo creo Creo si no me equivoco Yo a ella Le había mandado un mensaje Para lo del mueble Sí Creo que si no me equivoco Yo le había mandado un mensaje Para lo del mueble Pero bueno Nada Lo dejé ahí Me toca venirlo a buscar La próxima semana El próximo jueves Bueno Llegué a la casa Chicos Voy a esperar a que la vecina Me responda Yo la vi afuera Pero tampoco me quiero aparecer Así de la nada En su casa Miren Esta compota Yo la compré La vez pasada Que hice una orden en Walmart La compré Es de pera Me encantan las compotas A mí me encantaban Las de Hens Las de Herber Nunca me gustaron Pero esta nunca las he probado Bueno Creo que sí la he probado Pero no me acuerdo como O sea Si está buena Si no está buena Entonces Me la voy a comer Tengo todavía acá Esto que Se supone que es para cocinar Y yo creo que ya mañana Se las voy a hacer Con calma Pero mientras la vecina Me responde Voy a comerme Esto de snack Miren lo que me dieron Chicos Más parchita La voy a preparar Ahorita mismo Literal Déjenme prepararlo Y bueno Me tuve que venir Chicos Porque Va a caer Un señor palo De agua Entonces me vine Pero voy a preparar Como les digo Esto Y la comida También lo voy a hacer Ya cuando Peter me llame Lo voy a Me voy a poner a hacerlo Mira tiempo De verdad Esto es súper fácil Lo voy a mostrar Déjenme me quito el anillo Y me pongo Guantes Porque apenas Me acabo de hacer las muñas Para no quitarle Tanto como el Barillo Y ayer les dije Que el muchacho Me dijo Que este brillo Era como Extra brillante Si veo que estaba Más brillante Que Que el que yo tenía El otro Tengo que tener cuidado Con mi falda Vamos a abrirla Miren eso Miren la parchita Wow Que rico La otra vez lo hice Que sale como Para un vasito Y yo como que Oh my god Necesito más Necesito más Pero bueno Déjenme me pongo A picarlo Como les digo Y me voy a estar Haciendo el jugo Listo Ya el juguito De parchita Ahí lo voy a dejar Para tomarnos Para la cena Cuando Peter me eche Un ring Voy a ponerme A hacer la comida Ya tengo el chorizo acá Eso es lo que vamos a comer El chorizo Que quedó bien rico La otra vez Que les mostré Súper rico Y ya en dos y viento Esta delicia Así que vamos a comer Si están comiendo Muy buen provecho Wow chicos Por fin me compré Un desmaquillante Para los ojos ¿Por qué? Por eso es que me veían Como ojo de mapache Porque como yo Normalmente lo utilizo Rimmer Waterproof Ni nada Así por el estilo Pues no tenía uno Así que me compré Este de I am May Y me costó 5 dólares Nada más En Amazon Lo estuve pidiendo Pero esta que está acá Ya se va a meter a bañar Ando acá chicos Limpiándome esta cara Aunque ya está lista Preparada Para irme a dormir Casi ya ni me despedía De ustedes Porque Carachieple Me sentí demasiado cansada Después de bañarme Y Peter Terminó limpiando la cocina Así sé Sí señores Pero bueno Justamente tenía la cámara Acá en el baño Pues me estoy Me seque un poquito el caballo Porque todavía estaba mojado Y no me gusta mucho Lir con el caballo mojado Porque Es incómodo Pero bueno chicos Me voy a pasar ya A despedir ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre La verdad se los agradecemos muchísimo Y como siempre No se vayan Sin dejar su like Comentar aquí abajito Y pues Nada Espero tengan una feliz noche Un feliz día Una feliz tarde Depende de la hora Que me estén viendo Les mando un besote Mirando donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Muey Muey